Buenas noches ¿Estamos bien? Bien ¿Y usted? El Dios Amén Sí Ajá, poderoso es nuestro Dios Empieza hermano, nosotros seguimos Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El salva El sana Poderoso es nuestro Dios El salva El sana Poderoso es nuestro Dios 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 Canta hermano Canta Canta Poderoso es nuestro Dios El sana El sana